hola ser divino bienvenidos a canal taromedium mi nombre es macarena vamos a comenzar una lectura para ti para el día de hoy y para el tiempo que sea atemporal les cuento algo a mí me costó entender esta cuestión de atemporal cuando mis entidades mis días tanto clara del oriente como miguel del oriente y mes guardianes y la evidencia que tengo si tengo una evidencia que a veces me asusto y muchas veces no sé qué qué hacer cómo manejar lo que ya sé y lo peor del caso es que la gente que me rodea se olvida de que yo tengo ese don y entonces te tienes que aprender a callar porque tienes que permitir que las cosas fluyan entonces a lo que iba cuando a mí se me clarifica nosotros no importa cómo me comunico como con mis entidades o con mis guías si tú quieres busca en en el en el canal taró medio un atemporal que tiene la lista de reproducción de toda la historia que tengo yo como medio y también un llamado para los medios del mundo si me escriben a mi correo y me cuentan su historia que estoy haciendo te estoy ayudando a los medios del mundo perdidos si bueno la lo que iba que ya me olvidé lo que iba me olvidé de ser divino va campana porque hablo demasiado me voy por las ramas quiero dejar muchos mensajes y al final no dejo ninguno en principio no te olvides de suscribirte al canal comparte los vídeos suscríbete a mi otro canal que abrí taró medio atemporal estoy de frente así me conocen muchos que no me conocen de frente en esos vídeos estoy de frente les va a gustar los mensajes son atemporales allá me acordé sí claro ahí me dio un como un un recuerdo lo que les venía hablando es que mis entidades me clarifican que debe que el mensaje que llega a este canal no sea los otros canales de tarot sí con todo respeto y con toda humildad en este canal como se trata de una medio de incorporación una medio un parlante si los mensajes son atemporales para siempre que quiere decir eso que se van a seguir subiendo en otro canal los mismos porque va a depender de sus guías de sus ancestros es un momento en donde ustedes necesiten una palabra de consuelo una palabra de aliento algo que los empuje a salir de una situación de depresión de ansiedad de tristeza de angustia de desamor bueno ahí buscan cualquiera de uno de los canales de tarot medium tarot medium macarena para medio atemporal porque esos mensajes son como me explicaron que son como infinitos y me hacen el 8 me creo que me voy a tatuar acá el infinito porque me dicen que son infinitos e ilimitados es como que creo que mira lo que les voy a decir creo que hasta cuando yo desencarne que espero que falte mucho aunque tengo mi edad ya pasando a los 50 para adelante casi en los 60 esos vídeos van a seguir dejando y salvando vidas ustedes no se imaginan la cantidad de gente que llega y si realmente es con modestia aparte rescatan su vida a través de estos vídeos ustedes no tienen idea yo no saco hay no cuento esto porque queda muy feo pero bueno de alguna manera hay alguien lo tiene que decir y una cada tanto uno va a tener que decir ahora si la campana disculpen para los que estuvieron escuchando y que no les interesa disculpen ahora si va la lectura vamos a hacer una lectura de amor básicamente de amor si va campana una lectura de amor muy bien muy bien entonces voy a empezar diferentes voy a empezar buscando una energía regente que te guíe en esta lectura de amor guau pavada de pavada y la codependencia y alma gemela qué fuerte el tema de la codependencia la codependencia que es la codependencia ustedes saben seres divinos es como ponerle en las manos la codependencia es ponerle las manos de otra persona su felicidad es depender del otro para ser feliz es cuando una persona no sabe ser feliz sola esa es la codependencia esa es la codependencia esa codependencia háblame entonces de la no vamos a empezar este este vídeo como antes vamos a empezar diferente ustedes saben que canal de tarot medio no es para nada prevecible acá podemos hacer de todo vamos a empezar hablando vamos a empezar hablando de tu personita especial la carta de la muerte ok estas energías son unidas me dice clara la carta de la muerte de la gran transformación vamos a hablar de tu persona de interés energía de tu persona de interés energía de la persona de interés de mi ser divino la emperatriz y la muerte junta dos cercanos mayores para tu personita de especial esa personita que te hace vibrar que te hace soñar guau una más por favor gracias guau ni sé lo que decir acá tengo la carta de la muerte la emperatriz el mago y el apego al pasado que dijimos que era la codependencia que dijimos que dijimos que era la codependencia poner todas las manos del otro que dice acá apego al pasado aquí hay mucho apego al pasado tu personita de interés un aplauso para la energía de esta personita de interés déjame decirte que está pasando por un momento de de gran cambio si de un cambio que a ti te va a parecer que es un milagro que está saliendo de su zona de confort si es una persona que tenía otra persona que tenía otro vínculo amoroso es una persona que está terminando con eso es una persona que nunca te olvidó si están en si hubo separación es un alma gemela así nunca te olvidó no puedes ser feliz con otra persona viene a recuperarte ya diría que sí ustedes como que se comunican por telepatía así por por sueños también sueñan y se encuentran en los sueños hay una codependencia que se debe sanar si quiero que me clarifícame la personalidad la personalidad de esta persona la personalidad clarifícame la personalidad se me me pegan las cartas la personalidad es una persona fiel el perrito yo pregunto la es una persona fiel hoy por hoy no sé en el pasado hoy por hoy viene como persona fiel a traerte y a contarte sus sueños viene a traerte casi que diría el corazón en la mano si es una estrella que fuerte lo que siento aquí ahora voy a preguntar sobre tu energía energía para mi ser divino con respeto a esta persona obviamente no con respeto a tu energía general hoy no vamos a trabajar con tu energía general voy a hablar solo de la energía con una persona en el romance oh por dios ser divino estás muy intenso muy pasional la carta de los amantes reina de basto y la intensidad esta persona te saca de tus de tu zona de confort o te va a sacar o no la puedes olvidar bajo ningún concepto esta persona te puede decir esto va a avanzar va a ser explosivo va a avanzar el carro si hasta me atrevo a decir que tengo mucho arcano mayor acá mucho arcano mayor de bonitos no tengo nada negativo gracias 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 porque generalmente tengo que andar peleando con las cartas de espada y aquí no aquí es una relación que hay una condependencia pero es una condependencia sana ustedes me dirán macarena existe la condependencia sana si si dentro de el ámbito de una alma gemela que se se potencian porque acá hay una potencia se potencian se forman es como que explosivos y en la medida que están juntas hacen así como una frecuencia vibracional así como tipo cono y se expande para arriba la gente que los va a mirar va a quedar casi que de boca abierta porque va a ser mágica la relación que ustedes tienen hacia los demás también sí estoy mirando aquí quiero quiero qué bonito qué bonito qué bonito que no sé ni lo que preguntar porque es como que está todo muy claro estaba todo muy bonito voy a preguntar qué va a hacer qué es lo que va a hacer qué es lo que va a hacer si tienen conexión cero aunque vivan juntos quiero saber qué va a hacer no lo que piensa lo que piensa ya sé qué es lo que va a hacer o o o e a e e a m m m m bueno si están en contacto cero es una persona que está mirándote todas las redes sociales paje de espada las espadas y más el paje de espada habla de redes sociales ay qué sucedió acá es una persona que esto trabajo el mazo sí es una persona que ha pasado por un momento muy triste de su vida te está observando no sé si va a actuar clarifícame si va a actuar sí va a actuar miren esa energía miren ese tarolo que sí de este lado es la dominación de la fiera pero de este lado es como que todavía está como les explico este vendría a ser la carta del diablo y la este eres tú ser divino o la persona perdón la persona de interés está como esperando se siente muy tentado una tentación tú eres para esta persona una gran tentación te quiere mucho y va a poner fuerza de voluntad va a tener la fuerza de voluntad suficiente para dominar sus propios miedos bajo el mazo tenemos la carta del loco pero la carta del loco mirando hacia hacia el horizonte es como que todavía no se anima todavía no tiene coraje ser divino es la carta que dice eso dice espera 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 ya ya voy por eso digo yo que quizás seas tú la que tome la iniciativa si no es para no en este caso si es para una relación íntima diría yo mira cómo se siente tu personita especial está como bloqueada bloqueado mentalmente se siente muy inseguro o insegura lo único que tiene que hacer es comunicarse porque me da la sensación que el amor por parte de ti está más vivo que nunca voy a preguntar la carta de los amantes si gemeni presente capricornio presente la carta de los amantes con el rey de oro de espalda bueno me das trabajo ser divino eh tú consideras que como que no es muy justo que esta persona venga de una y que todo esté bonito y floreado entonces le vas a hacer las cosas más difíciles sí más lentas te vas a tomar tu tiempo a pesar de que tu corazoncito quisiera algo diferente probablemente pueden tener un encuentro sí van a cinco de bastos pero por qué ser divino es como que tú todavía no logras eh perdonar algo sí mira cómo estás ahí a la defensiva como diciendo basta no entres quédate quieto quédate quieto ahí no entres en mi espacio no entres no me interesa eh las discusiones las peleas las pasas de facturas esto no es bueno sin porque repito y digo tú eres una persona muy pasional y sabes que esa persona es tu alma gemela tú sabes eso por qué clarifícame qué debe aprender mi ser divino qué debe aprender mi ser divino rueda de la fortuna eh que los gires de la vida y los giro del destino qué debes aprender debes aprender el que el destino viene y que las personas quizá cambian sí el destino y el comienzo de algo nuevo hay un giro de destino y el comienzo de algo nuevo que te lo ofrece la vida está en ti tomarla o no tomarla sí hay un giro debes aprender a entender que las cosas también pueden cambiar mira cómo está tu personita especial las personas también se arrepienten hay que darles una segunda oportunidad ustedes son un equipo ustedes son un equipo hoy por hoy puede ser que esté solo o sola y esta persona contigo forman un equipo juntos son almas gemelas debes aprender a ay qué fuerte lo que iba a decir debes aprender el colgado bajo el mazo a salir de esa sensación de que tú todo lo puedes esa sensación de que tú puedes hacer todo solo o sola debes aprender a negociar a negociar por qué negociar me sale la carta de los negocios como que debes negociar situaciones pasadas ustedes vienen de muchas vidas juntos así que deben aprender algo juntos pero más que aprender yo creo que llega un momento de esta relación es que solo se van a potenciar pero tienen que limar las perezas si tienen que limar las perezas que aquí eres tú San Divino la que está más difícil si casamiento feliz un casamiento feliz una separación el robo y una persona fiel casamiento feliz y separación ustedes sabrán cómo aplicarlo una persona peligrosa y una persona fiel o sea las dos cosas son contrapuestas un casamiento feliz y una separación una persona que es fiel y una persona que engaña tú sabrás dónde poner estas energías hay personas y hay personas no todo es lo que aparece si necesito que entiendas que aquí hay más de lo que tú imaginas van a salir cosas a la luz si te va a venir a decir realmente lo que siente si va a demorar no es ya es como que todavía no es como que todavía no lo o sea sabe si lo sabe pero mira ahí como se ata se ata y se ata y se siente atado atado voy a preguntar ahora futuro de esta relación aparte de lo que cada uno siente lo que está escrito en el destino futuro de esta relación futuro por favor autovaloración reconsidera tema inconcluso ay que fuerte abundancia les voy a mostrar este es el futuro porque ustedes regresan porque las almas gemelas regresan porque hay un tema inconcluso hay algo que todavía no se aprendió entre ustedes el amor seres divinos la relación de pareja llega a tu vida para enseñarte algo hasta que tú no pongas estos dos como no me acuerdo como se llaman ustedes cuéntenme en comentarios puzles hasta que estos dos puzles no se unan y no aprendan no van a dejar de estar juntos lamentablemente te gusta o no te guste esta pareja va a ser abundante mira esta persona desnuda ahí me van a eliminar el vídeo va a ser abundante te dice que esta pareja se va a reconsiderar mira creo que esta carta nunca me había salido no la recuerdo reconsidera reconsidera y la última es mira lo fuerte que es esta palabra autovaloración es que probablemente ya no son las mismas personas que se van a juntar y que eran antes entonces ahí es cuando la relación pega ese potencial de ambos y se convierte en esas almas gemelas no ya sin codependencia pero sí con mucha magia y van a ser ejemplo de muchos de muchas parejas van a ser ejemplos me dicen van a ser ejemplos no sé por qué ustedes sabrán van a ser ejemplos para otras parejas no sé si es una segunda oportunidad o tercera o cuarta pero aquí hay como que van a ser ejemplos de la madurez emocional que van a adquirir mira observa los cambios sutiles vamos a darte lesión de hoy el color es poder el color es poder el color es poder que fuerte elige un color que no suelas ponerte y e introdúcele en tu armario eso cambiará la energía de tu campo y hasta la conciencia de ti misma tu objetivo de hoy es descubrir que los cambios sutiles pueden aumentar o disminuir tu grado de confort el color es poder hablando de el color es poder yo lo pondría como que la vibración es poder si en la medida en que tú cambias observa los cambios sutiles de pensamiento y de forma de eliminar tus propias hábitos si del pasado es como que ese esa frecuencia es poder y obviamente repito hay algo en tu armario y me refiero no solamente el armario físico sino el armario de tu alma hay algo en tu alma que necesitas cambiar porque te dice que tienes que tener autovaloración porque porque había mucha codependencia antes hoy por hoy esta relación va a ser en una energía diferente en un color diferente yo diría que pasa de un color oscuro a un dorado rojo pasión ahora sí namasté